Muchas, muchas bendiciones Muchas bendiciones a todo el pueblo religioso Bonita tarde, bonito sábado Ay, coño, me salió un Una cosita ahí Estoy con incomodidad de madre Muchas bendiciones a Muleguá Bendiciones aquí en Centro de Estudios de Comer Facebook Bendiciones en Youtube Bendiciones en TikTok Bueno, y de qué quieren hablar hoy Cuéntenme Qué dice Qué dice Qué dice la calle Porque yo de la calle estoy que no Yo estoy perdido de la calle Con esta escuela que abrimos Y estas tres escuelas que tenemos ahora Yo estoy que no sé nada de De las redes Bueno, primero que todo quiero anunciarles Quiero anunciarles que por el día de hoy La editorial del Dr. Opaor y usted de Avila Largayú La editorial puso todos los libros míos por primera vez Todos los libros míos por primera vez Los puso en 50% de descuento Todos los libros míos están en 50% de descuento Solamente a la hora de hacer la compra Antes de pagar Tienen que escribir el código escuela Código escuela en mayúscula Cuando vayan a efectuar la compra Para que les dé el descuento del 50% Tienen que escribir La palabra, el cupón escuela en mayúscula Y se les va a dar el 50% de descuento Por primera vez Por primera vez la editorial mía Está ofreciendo este especial Así que los invito A que si quieren algún Gustan consultar alguna literatura mía Este... A lo mejor les falta algún libro Tienen dos o tres Pero les falta unos cuantos Pueden ir a www.dabíalargayú En estos momentos Y cuando escriban el código escuela Escriban el código A ver, déjame poner aquí Se les va a dar el 50% 50% de descuento Haz de cuenta que si compras Dos libros Dos libros te va a salir Normalmente mis libros valen 150 dólares cada uno Pero ahora Solamente por el día de hoy Están en 75 dólares Haz de cuenta que si compras dos libros Te van a regalar dos Eso es como si compraras dos Y te regalaran dos Viéndolo por un lado Déjame escribirlo aquí en YouTube www.dabíalargayú.com Ahí, chicos Códico escuela Cuando pongan el código Tienen que escribir en mayúscula Escuela para que le den el 50% De descuento Si hacen el pago Y no ponen el código No se les va a No se les va a regalar otro libro Ni se les va a hacer La devolución del dinero Tienen que tener mucho cuidado Porque ya a dos personas Les ha sucedido esto Se han molestado Pero desafortunadamente Nosotros no tenemos control De nuestra página web Nosotros no tenemos nuestro control De Nosotros no tenemos control De nuestra página web Eso lo tiene El control de la página web mía Lo tiene mi editorial Que es Davía Lacayu Books Editorial Yo tengo mi propia editorial Que imprime mis libros Y los envía Y tienen que poner El código escuela Mayúscula Y ahí tienen 32 libros Acabo de sacar Mi último libro Que se llama Os Batalá El testigo de la creación Es una obra de arte No tienen otra palabra También les tengo Bueno Este es uno de mis libros Aparte de los que están atrás Ahí La historia de los yorugas La historia de los yorugas Ese libro tiene más de mil páginas Por eso es que Tiene un costo de 299 dólares Pero con el código escuela En mayúscula Solamente por hoy Lo puedes coger en 150 dólares Así que Aprovechen Digo yo Yo aprovecharía Lo bueno es aprovechar No Cristian Mi hermano Ese libro Dos Batalá La verdad que es Una Vaya Me excedí Me excedí Me excedí En ese libro Dos Batalá Y bueno Ahí en mi website Dice También se pueden Suscribir a la escuela Dice Tony Changó Hacer Que caros Están tus libros Mijo no Mis libros no valen caros Mis libros están Súper económicos Para el contenido Del conocimiento Que tienen mis libros Mis libros están Súper Súper económicos Miren Váyanse al internet A Amazon Y miren cuánto vale Este libro The Odoo of Lucumí The Odoo of Lucumí Este libro vale 1500 dólares Tomen foto The Odoo of Lucumí 1500 dólares Quien viva en Estados Unidos Y se mete a Amazon En estos momentos Lo va a ver Este otro libro La primera edición Esta es la primera edición Que salió Y Bacheo Orisa De Falocun Fatumbí Esta es la primera edición No los que valen 20 pesos en Amazon La primera edición 1200 dólares Este libro Son libros coleccionables Son libros coleccionables Son libros coleccionables Este libro La Santería Una tradición En decadencia Este libro No lo tiene nadie Este libro No tiene precio Vayan a Amazon En estos momentos Caballeros Que los quiero invitar Miren Les voy a enseñar Un libro Les voy a enseñar Un libro Que vale 1300 dólares Y Fast Obvia Bata Este librito Es coleccionable Este librito Es coleccionable Y tiene 60 páginas Eso es para que Vean que yo no Entonces Los libros míos Para Así mismo Oni Changó Mi hermano Vete a Google Amazon Y pon The Old Duoflucumí Escríbelo Para que usted vea Cuanto vale El mejor que tengo Bueno Es de Paint De Néstor Diz Oni Changó 1600 dólares Los acabo de ver Yo no Yo no digo mentiras Mi hermano Los libros míos Tienen un contenido Que no los van a ver En Google No van a ver Ese contenido En libros De 50 pesos Ni de 100 pesos Tampoco No van a ver Ese contenido En Facebook En internet No van a ver Ese contenido En ningún lugar Yo tengo 33 libros Escritos Tienen La magia del amor Que tiene 130 marres Aparte Esto es un libro Para ayudar A los matrimonios A crecer Y a mantenerse juntos Tienen el libro El secreto De la alineación De Ori Este libro Te enseña Cómo alinear Tu destino Pero no Te habla Mucho de Ori El libro Que te habla Mucho 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 De Ori Que me excedí A lo profundo Es en el libro Batalá Este libro Tiene 1300 Voces Adimun Un jean Va Adimun Comida Los dioses Tienen 1300 1300 Adimun Para ofrecerle A todos los orichas Y a Ergun También Y a Ozun Y a Ordua Y a Orula No Adimun De galletica Ni panetera Y nada Eso no Adimun Es verdadero El nombre El nombre De todos Los adimun El nombre De toda la comida Que llevo Ya en la zaraza El nombre De todo El gran libro De Ochun Esto es una enciclopedia Que habla mucho De Ochun De Changó Habla mucho Hablo mucho De Ochun En este signo No se puede escribir De Ochun Si no se toca El tema De Ochun Eso lo saben Ustedes El gran libro De Ochun Y solamente hoy En vez de 150 Lo consiguen En 75 dólares Original Por mi Por el dueño No copiado Por ahí Original Para los que son Fanáticos A Agayú Y a Changó Agayú El gigante De la Ocha Este libro Es una enciclopedia De historia Y verdaderamente Usted va a aprender Quien es Agayú Y por qué Changó Con oro Para Agayú Y por qué no Agayú Directo Aquí Con datos Fidedignos Con referencias Más de 60 Referencias Bibliográficas Fidedignas No de Agayú Sus hijos Son belicosos Y le gusta La Malayla No, no, no Para eso Se meten en Google Y se ahorran El dinero del libro No, si quieren aprender Literatura Académica Universitaria Y la verdad De la verdad Y los por qué De los por qué De los por qué Agayú El gigante De la Ocha 350 páginas Exclusivamente De Agayú El sacrificio A mis orichas Es un libro Que yo escribí Que hablo mucho De El pinardo El pinardo del santero Y el cuanardo del babalado Y menciono Todos los Ordum Todos los signos Que avalan El pinardo del santero Y por qué Se tuvo que Crear esa innovación Del pinardo ¿Qué significa el pinardo? ¿Qué representa el pinardo? ¿Y cuál es la importancia Del pinardo? No lo que todo el mundo dice Que es la confirmación Aquí no hay nada Aquí no hay nada Por encima de Osunlerí Y Fifiocan No hay necesidad Nada Confirma O está por encima De Osunlerí Y Fifiocan El sacrificio A mi oricha Habla mucho Del cuchillo Del sacrificio Hablo De cuál es el concepto El concepto Verdadero De lo que es Hacer un sacrificio Tiene muchos rezos Todos mis libros Tienen muchos rezos Yo me caracterizo En 50% De descuento Por primera vez Los libros míos Están en 50% De descuento Pero tienen que poner El código Escuela Tienen que escribir Al final de la compra Si van a adquirir 1, 2, 3, 4, 5 Los libros que van a adquirir Ah Los audios también Están en especial Los libros Y los audios Están en 50% De descuento Tengo el audio De Osun Que son cantos De Osun Que trae 210 cantos Y es más de una hora Cantos de Osun Tengo el audio De Enquinsimalongo Que trae 420 cantos De Enquinsimalongo 4 horas De Palomayombe Y no de Palomayombe De Youtube De Google No Palomayombe Enquinsimalongo Y de la mayoría De los mambo Explico el tratado En ese audio Que está a la venta En davialarguedip.com Que hoy Lo consiguen En 50% De descuento Con el código Escuela Tienen que poner Donde dice La cajita del cupón Ya al final Que vas a hacer la compra Donde una cajita Que dice Cupón Y ahí tienes que escribir Escuela En mayúsculas Bendiciones A todos los estudiantes De la escuela Religiosa Universitaria Que están Conectados Aquí Señores Todavía Las suscripciones De la escuela Secretos del cuerto De Santos Secretos del cuerto De Palomayombe Y la escuela En general Que esa escuela Son 29.99 mensual Se pueden suscribir En davialarguedip.com Los misterios De las aguas Si usted quiere saber En realidad Quien es Yemayá 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 Olo Con Inle En Inle Yemayá directo, los hijos de Holocum, los hijos de Inles, que se hacen sus ceremonias. Esto es un libro especial. Hablo mucho de las mujeres, de las madres, de las aguas. Un libro que yo considero que lo debería de tener todo el mundo. Babalao, Santero, Palero, Espiritista, Leyo, Madrina, Obase. Es Boriel, es da. En este libro yo le enseño a usted cómo se puede rogar la cabeza solo. Y vamos a suponer que usted sea Santero o Babalao y ya se va a rogar cabeza. Bueno, este libro te dice el rezo del coco, para ponerlo en la cabeza. El rezo de la pimienta de guinea, para ponerlo en la cabeza. El rezo del cacao, el rezo del algodón, el rezo de la miel. Y no es para ir agüito, ni o bases. Para echar miel en la cabeza no es para ir agüito. En la cabeza no se canta para ir agüito, caballero. Eso se canta. Bueno, tampoco el rezo del cacao es orimelele, ni ogumelele, ni nada de eso. No, ogumelele es para el ogú. Pero para el orice tiene otro canto. Y no es que el canto sea ni de ocha ni de fa. Ah, no, es el canto del ori, que lo avala un huérdum. El rezo para las posiciones de las partes del cuerpo, el rezo, el canto para el chupacú, el canto para Apolo. Esto es un libro esencial, esencial, súper. Este libro está fuera de lío. El borí el edad, alimentando la cabeza. En ese libro me excedí. Un libro que yo pienso que todos los bases, los santeros y hasta los aleos también, ¿por qué no? Y hasta los abalados también lo deben de tener. El borí el edad. En este libro, en este librito que estaba aquí, que creo que fue mi segundo libro que escribí. Ahora les voy a enseñar el libro que tiene todos los pataquíes, los signos, Espejita 136 en TikTok. Este libro tiene los tres esboces de estera afro cubano. Bueno, tiene los tres esboces de estera que existen. El primer esbo de estera es el esbo de los 16 ordum del caracol. Los 16 signos del caracol. 16 signos del caracol, que es lo que en realidad debe de rezar el obal. Yo no sé. Vale, bueno. Y aquí yo explico en qué parte de Nigeria es en este libro. Si usted quiere aprender en realidad cuáles son las tierras en Nigeria que rezan los olorizas, rezan los 16 ordum del caracol, del signo del caracol en estera. ¿Y cuáles son los olorichas en Nigeria que hablan los signos del caracol compuestos? Porque sí, hay partes en Nigeria que hablan el caracol, el ordum simple. Pero no todas las partes, no todos los pueblos en Nigeria hablan los ordum simple. Hay muchos pueblos en Nigeria que hablan los ordum apareados en conjunto. Para que las personas que dicen que en Nigeria solamente se hable el ordum simple, iroso, se hable iroso. Eso es mentira. Mentira. Vamos a estudiar. Vamos a estudiar. En Nigeria, en muchos pueblos, en muchas regiones sí se hablan ordum de caracol compuesto. Y lo pruebo fidedignamente con autores, con otros libros, con referencias, con estudios, con rezos, con razones, con el por qué en mi libro el voz de estera. Avalando que siempre ha existido el voz de estera del santero, de los vagos, de los 16 signos. Lo que pasa es que los vagos son muy vagos. Imagínate tú. No te pueden cantar ni sin cantos de él. Te van a cantar, te van a rezar 16, con las 16 mímicas y los 16, porque todo tiene su... Los libros míos los pueden conseguir en www.davidalargayu.com En davidalargayu.com es mi website personal. Es donde únicos los libros míos están disponibles. davidalargayu.com En el día de hoy tienen un 50% de descuento. Por lo general mis libros cuestan 150 dólares. Solamente por el día de hoy están en 75 dólares. Pero tienen que escribir el código ESCUELA. En mayúscula. ESCUELA. Todo el mundo sabe escribir la escuela, así que no hay necesidad de deletrearlo. Por si acaso... Bueno, no voy a hacer una jarana. Estamos aquí en Chile. El secreto de la Siete Potencias Africana, señores. Un culto que todos los santeros adoran. Todos los espiritistas te dicen ponle una asistencia a la Siete Potencias Africana. Pero muy, muy, muy pocas personas escogidas. Gracias Ivana, muchas bendiciones, mi hija. Muy pocas personas escogidas con los dedos de una mano. Y sobran muchos dedos de una mano. En el mundo religioso. Sabe quién en realidad son las siete potencias africanas. Un libro muy profundo, extremadamente. Un libro que te habla las siete potencias africanas. Por la parte de Edgun y por la parte de Oriza. ¿Quiénes en realidad fueron las siete potencias africanas? ¿Cuáles son los siete espíritus de las siete potencias africanas? ¿Y por qué se le llamó siete potencias? ¿Y en qué tierra nacieron las siete potencias? ¿Y en dónde se creó el culto de las siete potencias? Y tiene cómo consagrar diferentes formas de cómo consagrar el servicio de la asistencia de las siete potencias africanas. Por la parte de la hocha, por la parte del espiritismo, o por la parte de Malongo, o por la parte de Ifá. Las cuatro vertientes. Tiene este libro. Y todo avalado. Tiene bastantes esboces. Esboces que podemos hacer con las siete potencias africanas que también se hacen esboces. Pero no es que en la bóveda voy a poner siete telas de diferentes colores. Y ya hay siete tabacos, siete espiritistas. Eso no es las siete potencias africanas. Es un invento que se hizo en Cuba. Y bueno, ya hoy en día te lo mandan a hacer. Y bendiciones. Y ha funcionado. Y bendiciones. Bendiciones. Pero ese no es el verdadero concepto de las siete potencias africanas. Ni poniendo dos, tres, siete, ni veinte espiritistas. Es de la manera que se le rinde por foribales, culto, o se alimenta, o se hace esbo con las siete potencias africanas. Así que si quieren salir de esa duda, yo se los recomiendo. Se los recomiendo. Pongo mi palabra. Pongo mi moral. Pongo mi credibilidad en el hilo. Que si usted es espiritista, santero, inclusive a estos babos, avalados, anguleros, con este libro se va a deleitar. Se va a deleitar. Vámonos para los cantos de Edgum. Oro a Edgum. ¿Cuántos de ustedes han visto? Dice y fa viene pronto, don Néstor. Viene pronto. Eso es un libro que eso sí lleva trabajo. Eso viene pronto. ¿Cuántos de ustedes han visto? Pero mira, tengo 32 libros, 32 libros que puedes escoger. ¿Cuántos de ustedes han visto? Aún os va cantando más de 80 cantos de Edgum. 80 cantos de Edgum. Yo los conozco que cantan 25 y piensan que están cantando en enciclopedia. Lo que 25 cantos repetidos 10 veces cada uno, claro que te vas a demorar una hora en el coco ahí. Oye, yo soy malo. Por eso es que me tienen malo. Yo soy malo. Yo soy malo, cantidad. Y cantas 25 cantos. Vamos a ponerte 40 canticos. El hija de mi difunto padrino mini que. 80 cantos de Edgum. Y alguien que conozca un os va que cante más de 120 cantos de Edgum. Aparte de David Alargayú. Aparte de David Alargayú. 120 cantos de Edgum. Bueno, este libro trae 160 cantos de Edgum. 160. Trae cantos de Edgum en Lukumí. Trae cantos de Edgum en Arará. Trae cantos de Edgum en Yoruba que llegaron a Cuba. Trae cantos de Edgum en Magino. Trae cantos de Edgum en Yesá. Trae cantos de Edgum. ¿Cuánto cuesta por hacerse changó con usted? Lo que es changó o batalá o chungo y emayá. El derecho conmigo son 20 mil dólares. Y lo incluyo todo. Con las tres misas incluidas. Y todo lo de adentro del cuerto de santos. Y todo lo que lleva un santo habido por haberlo. Usted solamente pone su derecho que son 20 mil dólares. No, mi chao. Usted me disculpa, pero. Créeme. Nah. 20 mil dólares lo cobro con changó. Aquí en Houston. Changó, y emayá. Dice Tani. Entonces un olla 50 mil riéndose. No, por un olla 25. Olla el lengua 25. Y si es Ogum y Ochosi 30. Y si es San Lázaro 40. Más o menos. 35, 40. Un San Lázaro directo. Por un batalá 20. Igual por los orichas principales 20. Por todos los orichas. No, por un olla no va a cobrar 50. Eso es ilógico. Así que su ironía no me ofende. Pero bueno. 160 cantos de Ergun. Que ningún osbalo canta. Hoy en día. Volvete, repito. Lo que cantan por ahí son. Los que más cantos de Ergun. Cantan. Serán. 65, 65, 70. Y esos son los que se hacen llamar ciencia. Aquí tienen. 160 cantos de Ergun. Que en cualquier momento. Yo se los puedo cantar a ustedes. No piensen que no me los sé de memoria. Esto viene con un audio. El libro viene con un audio. Con un video, perdón. Viene el libro. Enseña el libro. Mira, el libro es este. El libro es cortico. En realidad ustedes no están pagando por el libro. Ustedes están pagando por el video que trae el libro. El libro lo que trae son 52 páginas. 52 páginitas lo que trae el libro es este. En estas 52 páginas. Escribí los 160 cantos. Y viene un video. Creo que el video es de una hora y media. Dos horas. No sé. Un video 4K. Yo cantando frente al video. Enumerando los cantos de Ergun. Cómo se hace el proceso del sacrificio a Ergun. Lo que se canta y demás. Un libro excelente. Que lo deberían de comprar muchas anteras. Porque veo muchas anteras por ahí. Dice Ernesto. Estás mirando la cámara equivocada. No Ernesto. Ven en YouTube. No mijo. El problema es que tengo. Tengo tres redes sociales. Aquí expuestas. Y tengo que hablar con todo el mundo a la misma vez. Y un ratico miro para YouTube. Otro ratico miro para Facebook. Otro ratico miro para TikTok. El secreto de hacer esbo. La segunda parte. La segunda parte que trae 300. 250. 300 esboces. Pero estos 250 esboces que trae. Este secreto de hacer esbo. Hacen por 5.000 esboces. Ustedes han visto el libro ese que anda por ahí. Esboces que trae como mil páginas. No sé. Algo de eso. Por ahí un PDF que anda circulando. Bueno. Estos 250. Los mil. Los 5.000 esboces que trae ese libro. No hacen ni por 100 esboces que trae este libro. Estos son mis notas. Estos esboces son los que han pasado por mí. Probado por el fuego. 250 esboces que muchos de ellos son para alejos santeros y babalados. Uno de mis libros más polémicos. Que en Cuba se molestaron muchísimo cuando yo saqué este libro. No sé por qué. Porque. Porque. A ver. Bueno. Es que siempre tienen que hablar de mí. Por imagínate. No existe. Este. Osvaluayé. Oswano. Cómo se entrega a San Lázaro de Adimú. Cómo se entrega a San Lázaro de Adimú. Y cómo coronar el San Lázaro. No con los cantos de Ero, Ero, Coiso, Ero. No. En los baques te canta Barahila, Wito, Ño, en un San Lázaro. Mándalo a estudiar. Dígale a esos baques. Que no aprendió muy bien. Porque en San Lázaro no se canta. Ni Ero, Co, Ero, Uoco. Ero, Co, Ero, Co, Ero, Co. Ero, Ero, Coiso, Ero. Eso no se le canta en Osvaluayé. Tampoco en Osvaluayé se canta. Osvaluayé se canta. Tampoco en San Lázaro se canta. Barahila, Wito, Ño. Tampoco en San Lázaro se canta. Barahila, Lodis, Dés. Tampoco en San Lázaro se canta. Barahila, Ñaquina, Ñaquina, Loro. Y para sacrificarle. El chivo, la paloma, el gallo, la guinea, la codornice. Y todos los elementos de animales que lleva San Lázaro. No se canta en ninguno de los mismos cantos que lleva. Que llevan los demás orichas. Así que ya ustedes saben. Todos los cantos en Arará. Un capítulo de traducción. Traducciones de los cantos en Arará. La moyuzba en Arará. La moyuzba en Arará. La moyuzba en Arará. Hoy en día los obases dicen Socefalú. Pero tú no me puedes rezar una moyuzba lukumí. 99% y para decir isbae nada más decir Socefalú. No, es que si San Lázaro, que si lukumí, que si lukumí. No, obalú ahí, obalú ahí. Eso de lukumí. Eso de que es San Lázaro lukumí, San Lázaro de Arará. No, eso es un concepto muy equívoco. Que yo hablo en este libro. La palabra lukumí y Arará son dos frases, dos verbos, dos palabras que son creadas en Cuba. En Nigeria no existe ninguna tierra que se llame lukumí y Arará. Yo quiero que ustedes abren mapas de África, de Nigeria, y me digan qué tierra en Nigeria se llama lukumí o Arará. Para yo saber si a lo mejor yo estoy equivocado en geografía. En Nigeria a San Lázaro no lo votaron de ninguna tierra lukumí ni llegó a ninguna tierra. Se dice eso para poner un ejemplo hipotético de que San Lázaro tuvo que hacer, obalú ahí, tuvo que hacer una transición, un cambio, tuvo que transitar de una tierra a otra. Pero no era ni tierra ni lukumí ni para llegar a la tierra Arará. Está la historia de cómo el personaje llega a Bomei, que se llamaba Dokamen, Dokomageñaña, y cómo llegó a ser Omolú. Bueno, el caso es de que si quieren aprender cómo se corona San Lázaro directo, este es el libro. Y todos los cantos correctos, para que no seamos como loros de lo mismo, lo mismo con lo mismo. No, mira esto, si es verdad. Y repetir lo mismo con lo mismo. Dice aquí, usted no sabe. De ahí, te voy a regalar toda mi colección. Si. No, no, no lo voy a hacer pasar, pero vamos a dejarla de ahí tranquilo ahí. Que ellos a lo mejor lo que están aburridos. Otro libro muy importante para nosotros, para nosotros, los oloristas y los religiosos, y especialmente los alejos, para que no se dejen mentir y aprendan la verdad acerca de Ozun. 32 libros, no, Polanquito. ¿Por qué tantos? No, Polanquito. Estás equivocadito. Son 33. 33 libros. Otro libro muy importante que ha marcado una pauta y ha dejado huellas en la historia, en los anales del siglo XX y el siglo XXI de la religión. Ozun, un oricha secuestrado. Miren, este libro se llama Ozun, un oricha secuestrado. Si ustedes quieren aprender la verdad acerca de esto, oricha, ¿quién entrega a Ozun? ¿Por qué es la persona quien entrega a Ozun? ¿Qué es lo que lleva a Ozun adentro? ¿Cuál es la ceremonia de Ozun? ¿Y por qué ha sido esta problemática de Ozun a través de muchos años? ¿Y por qué muchas personas equivocamente piensan que Ozun no lo entrega el santero? Cuando en realidad, este chiquitico que ustedes ven ahí, este oso es un chiquitico, este chiquitico que ustedes ven ahí, este chiquitico, el oso es un chiquitico, el vigilante de los patalás. En realidad, ¿quién lo entrega? Somos los olorichas, los santeros. ¿Y por qué ese Ozun chiquitico en IFA nunca ha existido? ¿Qué le pinta? No, yo no soy pintor, yo soy Osba Oriate, yo no soy pintor, píntame. No sé si a ti te pasó lo mismo que le pasó a Elvis Crespo en el avión, pero yo no soy pintor, mi hermanito, babalado. Yo soy Osba Oriate y estudioso e investigador. Aparte, además, en este libro, todo lo que yo hablo de este libro, toda la bibliografía está aquí para que se verifique el por qué nosotros los olorichas somos lo que verdaderamente de toda la vida, de toda la vida, quien ha entregado Ozun es el santero. No, Genesys, yo no le voy a hacer caso, es de un infeliz. ¿Y de dónde viene la creencia del Ozun de babalado, de lo que es Opa Ozun, Opa Rere Ozun, Opa? Todo el mundo va a dar esa risa a pintarme. Pero bueno, hoy lo consiguen en 50% de descuento, 50% de descuento, todos mis libros, 50% de descuento con el código David. David, si usted quiere aprender de religión verdaderamente, verdaderamente, sálgase de Facebook, de TikTok y de YouTube y de las redes sociales y adquiera un libro mío. Uno, uno nada más, uno nada más, que si no le gusta, yo le pago. Ok, perfecto. Perfecto. Seguimos. Para aprender, para aprender qué es lo que estamos cantando, porque muchas personas, antes yo también cantaba por cantar y no sabía lo que estaba cantando, porque como todos empezamos ignorantes, yo antes era muy ignorante y yo no sabía, hasta que empecé a estudiar. La esencia del canto, un libro que trae más de 2000 cantos de los orichas y su traducción, un libro de casi 400 páginas. Pero aquí no solamente traigo cantos de los orichas, aquí traigo 20 cantos de Ozun. Para que ya dejen de cantar el mismo disco rayado de Ozun, para que puedan aprenderse otros cantos de Ozun, tanto los orichas, los santeros, las madrinas, los obaoriate, que bastante que le hacen falta aprenderse cantos de Ozun. Los babalados, que bastante, que también le hacen falta aprender cantos de Ozun. 23 cantos de Ozun, tengo aquí, con su traducción, con su traducción, 23 cantos de Ozun. Dice Víctor, ¿de dónde sacaste esa cantidad de cantos? Ah, y con las referencias bibliográficas, que no me lo estoy inventando yo, aquí nada está inventando, aquí todo está inventado, aquí nada se está inventando. Más de 30 cantos de Añá, Añá, Añá Pítila, más de 30 cantos de Añá, de esa divinidad de Añá. Y también tienes cantos, sí, los cantos para Ozun, aquí están los cantos para Ozun, un libro que trae un video, 160 cantos de Ozun. En davialargayu.com lo pueden conseguir en 50% de descuento solamente hoy. 50% de descuento, tienen que ponerle el código escuela. Este libro trae más de 2.000 cantos, trae bastantes cantos de Orula, no de Ifa, Yoko, Biyo, Bobbi, de lo mismo de siempre, no. Cantos de Orumila verdaderamente, cantos de Ifa. Y bueno, nos vamos a ponernos a cantar aquí, que no estamos en el Miami Arena ni en el Carlos Mar, pero el de Alejo, el de Alejo viene ahora. Libro de Espiritismo, uno de los best sellers, uno de los mejores vendidos, bueno, uno de los mejores vendidos de mi colección. Espiritismo, si usted quiere aprender a desarrollar su cuadro espiritual, quiere aprender de la bóveda, quiere entender muchas cosas de la vida, la reencarnación y el campo espiritual. El libro de canto, mis libros se adquieren en www.davidalargayu.com Con el código, lo voy a poner aquí en TikTok un momentico, código escuela en mayúscula, escuela, tienen que escribirle el código escuela en mayúscula, para que mi website, porque el problema es que la mayoría, todos mis libros valen 149.99, 150 dólares, siempre, de toda la vida. Y quiero que las personas, mis seguidores, y los que no son mis seguidores, aprovechen a que puedan adquirirle esta literatura y que puedan ahorrarse su dinerito, que el dinero se cuida, ¿no? Eso me enseñó mi papá, el dinero se cuida, mi papá me decía, el dinero se cuida, el dinero se cuida, el dinero hay que cuidarlo, el dinero se cuida. Entonces, como el dinero se cuida, para que usted no tenga que pagar 150 dólares mañana, ni pasado, ni la semana que viene, hoy usted los puede conseguir en 74.99, 75.99, 75 dólares, con el código David, porque el dinero se cuida, ¿no? La magia del coco, la magia del coco, la magia del coco, uno de los libros más importantes que yo he redactado, un libro que es muy importante, primero, para los santeros, la magia del coco, porque muy pocos santeros saben cómo tirar coco, cómo leer el coco, los signos, las letras del coco, las posiciones del coco, la magia del coco. Libro, libro que yo considero que deben de tenerlos avalados también, que les hace mucha falta a este libro, demasiada falta a este libro, un libro magistral, un libro que le va a servir mucho a los alejos también, un libro que le va a servir mucho a todos los alejos también, la metodología del coco, la mitología, el aprendizaje, la adivinación, los aperé, los digda obvi, los esboces, esboces con el coco, rezos del coco, el dilogun y el coco, el culto de Ifai y el coco, el culto de Ifai y el coco, la moyurba para lanzar coco, el coco en arará, en lukumí, en magino, un libro que si usted se lee cinco páginas de este libro, y le pregunta a cualquier obvi, o cualquier santero, o cualquier babalao, Pippo, ¿qué significa esto y esto?, con cinco páginas, usted le cae la boca, pues es que el día nadie sabe del coco, nadie sabe del coco. Dice Luna, Luna, los babalados son su excepción, si, la ignorancia que tienen la mayoría de ellos, la mayoría, no todos, pero la mayoría, los metes adentro de una batidora y no se van a leer, yo lo dije una vez, ustedes pensaron que yo estaba jugando, los metes adentro de una batidora, la mayoría, el 90%, el 95%, el 97%, el 97%, no puedo decir que todo, porque el día hay muchos babalados, que son buenos, buenos sacerdotes y fabelos, estudiosos, estudiosos, entonces estos son los que aquí, me están poniendo ofensas en Tik Tok, a mí no me interesa nada de eso, a mí no me interesa que usted me diga, por Tik Tok descarada, mira, Yurice, la senadora de inflador, no me interesa que tú me digas, por Tik Tok descarada, o el Tafayú, no sé qué, no me interesa nada, de eso, como aquí todo el mundo sabe, donde yo vivo, y donde está mi botánica, estos son cositas de redes, a mí mira, te voy a decir, como dice un amiguito mío, a mí que miñongo, así te lo digo, entonces, como yo soy escritor, estudioso, investigador, doctor, Osva Oriate, autor, decía, Mónica, la mujer del Señor del Cielo, decía Mónica, la mujer del Señor del Cielo, ay mija, hasta el piso, hasta el piso es plano, y tiene niveles, hasta el piso es plano, no Ulice, eso a mí no me interesa, papi, no, 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 eso a mí no me interesa, eso a mí no me interesa, eso, eso a mí no, a mí no me interesa, eso, mi vida, para nada, nunca me ha interesado, fíjese, si no me interesa, que todos los días, me llama, uno diferente, y le digo, no, papi, no, gracias, no, eso no me, bendiciones, cheleso, mi hermano, Ulice Ginarte, pero por qué tú no vas a mi botánico, y me dice eso, ahí normal, mi hermano, es lo que, es lo que yo tengo la duda, de todos estos cubanos, que viven en Houston, en Miami, si un pasaje de Miami a Houston, aquí lo que vale son, 150 pesos, 159-48, 159-48, South Post Oak Road, no, Dami, no, 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 se va a venir policía, digo, no, cuando tú entras por mi botánica de aquí, a que yo coja el marco del 911, y lleve la policía, puedes hacerme una pila de cosas en 10 minutos, ustedes los hombres no se van a respetar, chicos, ustedes andan a la mazamba aquí, a la pelota aquí, verdaderamente por todo, ticto, ustedes, ustedes no se van a respetar los hombres, si, Ulises Ginarte, tiene razón, es tu madre en tanga, y tu abuelo en pañoleta, oíste, y te sorteo Ulises, que tú estás muy, tú te le encarnas mucho a los hombres, y a mí no me gustan los hombres así, de esa manera, mi hermano, Mayra, yo lo sé, que es pura envidia, pero uno le tiene que contestar, a la jegua esta, porque, son gente cobarde, porque el hombre que te grita por aquí, el hombre que te grita por aquí, ya tú le tienes que mentar la madre, la abuela, el juego de ellos completo, la potencia completa, así es lo que tiene que hacer, ya para que hagan un papel, y no lo hacen chicos, entonces no entiendo, me van a volver locos, ocheme y si pares, ocheme y si pares, ocheme y si pares, gánsters de tiktok, así como hay espiritistas tiktokeros, tenemos santeros tiktokeros, babalados tiktokeros, ganguleritos tiktokeros, guapitos tiktokeros, aguacitos tiktokeros, mazones tiktokeros, de todo el mundo tiktokero, aquí normalmente, por eso no como lucha con la gente, por eso yo los ignoro, porque ya yo he, ya yo he sobrepasado, ese nivel de ignorancia, de ambiente que tienen aquí, por redes sociales, porque al final del día, créanmelo, nadie hace nada, no tiene respeto, no tiene respeto por la religión, o ching, así mismo, desafortunadamente, tristemente, siempre con los mismos, guerreros de teclado, coño, Jose Pulveda, me gustó esa, guerreros de teclado, ustedes lo que son, guerreros de teclado, ustedes, ustedes matan, pero ustedes matan, a los teclados esos, que tienen de, o ni pa cucko, pa cucko, o ni pa cucko, o ni pa cucko, es que hablan mucho y fa, es que yo hablo todo el y fa, que a mí me da la gana, a mí o gundaire, mi hermano, a mí nadie me puede decir, que no hablo y fa, porque yo hablo todos los y fa, que a mí me da la gana, porque yo sé y fa, yo sé y fa para hablar y fa, y como yo sé y fa para hablar y fa, y tengo el valor de hablar y fa, aquí, en la botánica, en Cuba, en México, en China, en Tenerife, en donde quiera que me pare, yo hablo y fa, entonces, yo puedo hablar y fa, mucho más que muchos hablados, entonces, mi hermano, el que no le guste mis directas, simplemente que no se conecten, y se te critican y te queman, pero utilizan tu conocimiento, claro que utilizan mis conocimientos, y la mayoría de la gente, que está haciendo directas en TikTok, y en YouTube, y en Facebook, están hablando, de todas las enseñanzas que he dado, pero bueno, vamos a seguir en esto, para que no me saquen de mí, eso que a mí nada me va a sacar, seguimos con el, mi próximo libro, el tratado enciclopédico del Tirocún, el tratado enciclopédico del Tirocún, de ahí vienen los bares, digo que ahora estoy bajando de pez, vienen los bares, para que no piensen que yo soy, jamonada, dos veces que yo soy jamonada, si para que no eso, miren, tratado enciclopédico del Tirocún, tratado enciclopédico del Tirocún, 700 páginas, de los 16 signos del caracol, 700 páginas, miren, y todos los caminos, todos los caminos, todos los pataquices, todos los gitans, todas las historias, que le habla, los 16 otoons del caracol, separados, para los que quieran aprender, hablar el caracol, separados, los signos, simples, sencillos, que es lo que dice Ocana, que es lo que dice Iroso, los voces de Opira, las mímicas, los rezos de todos los signos, las historias de todos los signos, cómo llegó la santería, la regla de Ocha a Cuba, el nombre de todas las urbasas, todo lo que se habla de Ocha, ¿por qué la mujer si tira caracoles? ¿por qué la mujer si raspa cabezas? ¿por qué la mujer si, si hace muchas cosas? aquí hablo de la diferencia de Odua, y de Odua, hablo de todas esas diferencias, hablo mucho de Ñangareo, aquí en este libro, Introducción, dice Ocundire, tú no sabes ifa, en qué voz de una sanfifeta, Ocundire está quemado, Ocundire parece que es la primera vez, que se conecta una directa, todavía la que ayuda, fíjate, si yo no sé, en qué Odua habla Fisfeto, Ocundire, que es este libro, que yo escribí aquí, te dice, los cuatro Odua, en donde habla el Fisfeto, los cuatro Odua, porque tú piensas que, el Fisfeto habla solamente, en Ocundire, en Ocundire, Ocundakete, Ocundire, lo que escribió, Pedrito Arango, Alejo, en tu disifar, no, no, cuatro Odua, es donde habla, el, Fisfeto, dice, Aguacundire, no va a ser, yo soy de la rama, Frank, hay caballero, ya no mencioné, más a Frank, que ya deben, dejen a Frank, dejen a Frank tranquilo, que ninguno de ustedes, son Frank, aquí todo el mundo, es de la rama de Frank, Frank es Frank, y ustedes son ustedes, Frank es Frank, y ustedes son ustedes, no mencionen más a Frank, que ustedes no son Frank, no mencionen más a Víctor, que ustedes no son Víctor, no mencionen más a Pompo, que ustedes no son Pompo, no mencionen más a Pulido, que ustedes no son Pulido, no mencionen más a Miguel, que ustedes no son Miguel, ahora vendí a todos los hablados no los menciones más ustedes son ustedes ustedes son de la mitad para arriba el 80 al 90% unos cabezas huecas que no estudian no se leen un libro productivo no, no menciones más a la gente, dejen a la gente y brillen por su propio nombre coño de todo el mundo, de la rama de la rama, que rama ni que rama usted va avalado ya, ponte a estudiar es lo que tiene que hacer que te va a coger el camino de Grosso Calub y Grosso Encana cuando los afins de ellos los va avalado quítense el esgán a todo el mundo y le van a hacer todo el mundo a estudiar vájense de la plaza, que andan pintando mucha gracia y esto es lo mismo para los santeros las rama en manguas esto es lo mismo para los santeros para los angularos y para los jovachos y para los espiritistas esto es lo mismo para todo el mundo porque yo no la tengo con las avaladas, pero si se me conectan 5 avaladas me empiezan a ofender yo no me voy a caer la boca, que los voy a contestar donde pueda aprender sobre los signos de ocha si en este libro tratado enciclopédico de Dilogun puedes aprender de todos los 16 signos de ocha y después le sigue el libro Okana, que es donde hablo de los 16 signos de Okana de los 16 Odun y Okana, los 15 y Okana combinados Okana, combinado Ejiyoko, combinado Ogunda combinado Ogunda Okana Ogunda Yoko Ogunda Medi Yerko Lachero es lo máximo Ay Yerko, mi hermana es que esta gente son mira que uno trata de portarse bien Yerko yo me trato de portar bien yo trato de tener serenidad yo trato de tener tranquilidad paciencia yo trato pero mira aquellos coños es un complejo inferior que tienen ellos y cuando digo ellos me refiero en general no me refiero a los avalados a los santeros a los espiritistas es un complejo de inferioridad como que si nunca llegaron a hacer nada en la vida y se hacen ifa y ya piensan que son algo y Guambea Bimbo le escribió en Iroso Meji Iroso Meji toco los bo adaco bo bo oricoropapa copori adifafun ori otro que dice Guambea Bimbo le recogió un verso que decía eh la consagración no te da jerarquía en donde es único que la gente piensa en que la consagración da jerarquía en Cuba Guambea Bimbo la dijo la jerarquía te la da el conocimiento ya déjense ya quítense el gorrito y pónganse a estudiar por favor que lo que les traigo es la última sárquense de las discotecas y pónganse a estudiar sárquense de las drogas de las mujeres y pónganse a estudiar sárquense del pimpineo de las farándulas y pónganse a estudiar que ustedes son sacerdotes hacemos envío así mismo lo que pasa es que yo no quiero hablar porque a no salir sentimientos tengo muchos hermanos míos que son si hacemos envío a todas las partes del mundo menos Cuba y Venezuela menos Cuba y Venezuela entonces a todas las partes del mundo Perú Colombia Jamaica China Japón Indonesia estos son los puntos ricos a mí me gustan Miren Hiroso el libro de Hiroso combinado los 16 signos combinados de Hiroso el libro de Oche todos los signos combinados para todos los religiosos esto es un signo que no es apto para lejos esto no es apto para lejos esto es un signo no un libro perdón este libro solamente es apto para personas consagradas para las personas que tienen santo coronado en este libro yo le enseño cómo dirigir un cuarto de santo cómo coronar un santo de la A hasta la Z cómo dirigir un pinardo cómo dirigir virar un oro cómo se vira un oro qué es lo que es virar un oro en este libro tengo todos los ozum le heride todos los orichas a color no se va a arrepentir en adquirir el libro este que este libro se ha convertido en el manual en el verdadero manual del santero el verdadero manual del santero desde el siglo pasado hasta el siglo presente un libro muy importante para todos los religiosos no sólo para los aleios lo que pasa que yo le titulé aleio porque la palabra aleio significa visitante quien visita la casa a quien y le la casa yo viene de y yo de visitar a y leio a y leio aleio significa quien visita la casa eso es lo que significa la palabra aleio quien es este que dice pido cámara no yo no doy cámara a nadie aquí mi hija a la única que veo doy cámara a mi mujer aleio de la oscuridad a la luz esto es un libro que habla mucho de historia de los orichas del espiritismo del palo de la santería hablo mucho de ifá hablo mucho de malongo hablo mucho de áfrica de nigeria de los ararás de benin hablo mucho de cuba hablo mucho de matanza de la habana esto es un libro que le encierra la religión completamente y está extremadamente magistral y académico este libro entonces tenemos el libro el el papá este es el papá llegó el papá todos los libros míos están en 50% de descuento todos los libros míos normalmente tienen un costo de 149.99 de 150 dólares pero solamente por el día de hoy tienen un descuento del 50% de descuento por primera vez en la historia mía como escritor y tienen que poner el código escuela en la parte donde dice código cupón si ya el libro de IFA voy por la mitad del libro de IFA casi lo estoy terminando voy por la mitad de los Ordum de IFA voy a escribir varios libros de IFA voy a escribir uno de Orumila voy a escribir otro de IFA y voy a escribir el tercero que voy a escribir es de los Ordum de IFA que ese es en el cual me estoy demorando más porque si ya es un poquito más un poquito más profundo la verdad de OCHEMEI la verdad de OCHEMEI la verdad de OCHEMEI es un libro que yo redacté que yo escribí que tiene 450 páginas explicándole a las personas dice que tú vas escribiendo IFA y tú no eres avalado pero si todos todos los todos los disifas lo han escrito Alejos y antropólogos y Anifas aquí ni casi ningún babalado ha escrito ningún babalado ha escrito ningún disifas el primer babalado que empezó a escribir disifas los otros días fue Popola y Falocun Fatumbi y no empezó a escribir de Ordum el primer libro escrito disifas en Cuba fue el de Pedro Arango que Pedro Arango era Alejo escribió el disifas siendo Alejo y después se vino a coronar como 5 o 10 años ya cuando era mayor 5 o 10 años antes de fallecer pero Pedro Arango nunca fue avalado escribió el disifas siendo Alejo eso no lo digo yo ah porque ustedes quieren que yo ustedes quieren que yo le busque la literatura donde dice que Pedro Arango era Alejo que lo escribió Pedro Arango que lo escribió no, aquí no está eso es el pal en este la vista aquí mismo está aquí mismo está en este libro un momento ahora lo voy a enseñar vamos para allá le voy a enseñar como se vira la cámara le voy a enseñar coño pero donde se puede virar la cámara de esta chicos es que yo sigo en TikTok yo no sé nada yo estoy perdido en TikTok a ver como se vira la cámara a ver en TikTok en TikTok como se vira la cámara pausa comentar en TikTok yo no sé virar cámara no yo no sé cómo se vira la cámara en TikTok por gusto en tres punticos si sale arriba no, en tres punticos no me sale arriba en qué parte de arriba no, no me sale en ningún lugar dice María no te compliques bueno si no es en TikTok se lo voy a enseñar aquí a todo el mundo en YouTube miren en YouTube que es mejor YouTube porque queda grabado miren ok esto fue uno de los libros de Pedro Arango que salió hablando de caracol pero ahora miren esta parte que dice aquí Arango fue uno de los primeros antropólogos en el país de descendencia afrocubana sus obras son conocidas dentro de los practicantes de este culto pero no se le ha dado el valor etnográfico que merece ah mira está aquí dice Ifá dice Ifá que apareció por primera vez en el 1948 y tenía como fin servir de guía a los babalaos en Cuba lo escribió Arango ok aquí se lo acabo de enseñar Pedro Arango era antropólogo pero Arango no era babalao aquí tenemos otro dice Ifá de la doctora Judith Gleason que tampoco le babala que tampoco le babala y si le sigo sacando si le sigo sacando le voy a sacar los pines mejor no toquen esa tecla dice la migua a todos los presentes hoy a las 8 de la noche hora Houston voy a hacer un live para que sepan quién es este la migua mira yo de entrada yo no sé este es un sancochero la migua de entrada yo no sé de dónde tú saliste ni de dónde salió tus ansias por querer hablar de mí pero a mí tú no puedes hablar de mí porque a mí tú no me conoces ni en pintura no sé no sé ni qué hablar de ti porque yo no sé dónde tú saliste súbeme no la migua ni tú ni tú ni la que te parió ni naciendo 10 veces usted se puede subir arriba de mí la migua eso es imposible eso es imposible yo aquí no subo y menos a tipas como tú así la migua que le temes no mi hija nadie el problema qué es lo que sucede le voy a explicar algo hoy en día tenemos a todos estos pseudo llamados influencers de tiktok la migua es una persona que hace espiritista por tiktok y es una espiritista que anda desprestigiando todo el espiritismo entonces como yo salí hablando más de la gente que hacen misas por tiktok es por la razón que ella está diciendo eso es por la razón que está diciendo eso de mí pueden hablar lo que ustedes quieran eso a mí no me afecta eso a mí no me afecta pero los sancocheros son todos ustedes que se la pasan todo el día en tiktok de 8 de la noche a 2 de la mañana diciendo dice la sombra de mi espíritu y yo te veo un congo y yo te veo un negro un negro en cuero y yo te veo un indio y nadie se está viendo nadie conoce los nombres de nadie y es imposible que por ahí entonces se conectó un muchacho que le dice no sé en cuánta fuerza que me quiso decir que si yo me crié le dije estás equivocado alante de 500 gente el tiktor le dije estás equivocado estás equivocado entonces a todos estos estafadores como a esa señora que está conectada ahí que no sé ni porque no saben escribir el nombre mi guas pobrecita yo espero que ese nombre de santo no sea mi guas porque no saben escribir mi guas que se la pasen en tiktok todo el día todo el día y toda la noche haciéndose los espiritistas tumbándole el dinero a la gente tumbándole el dinero a los alejos tumbándole el dinero a las pobres personas a las pobres personas que están necesitadas de un consejo de una guía de una consulta tenemos a este tipo de gente como la la mi la gua no sé la cosa esta de mi gua no sé que se la pasan todo el día haciéndose pasar personas que no saben una moyurba personas que no saben tirar una carta personas que yo te garantizo que no te saben hacer una misa en vivo en vivo en la caliente delante de 6, 7, 8, 10, 15 personas personas que nunca han pasado muertos personas que no saben prender una vela personas que que nunca que no saben tirar un caracol personas que han tenido como son personas que no tuvieron atención desde niños todas estas redes sociales hoy en día les ha hecho mucho daño a la humanidad especialmente al latino y más a lo que es el cubano el mexicano el puertorriqueño el venezolano que es la son las etnias que más están concentradas en la religión y y la mayoría de las veces son 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 personas que no tuvieron atención de niños entonces como no tuvieron atención de niños hoy en día están buscando atención mediante tiktok redes sociales facebook mediante youtube y todo el día en la noche se la pasan en tiktok haciendo misas espirituales estas personas son zancocheros estafadores señores son los verdaderos estafadores los verdaderos estafadores créanme lo que les estoy diciendo los verdaderos estafadores como la señora esta que se la pasan en tiktok de que yo veo un espíritu de que tú tienes esto de que tú tienes lo otro y no ven ni un chino montado en una escoba no ven nada entonces que es lo que ustedes tienen que hacer no sigan no vean las directas de estas personas porque ustedes están participando en la mentira los espiritistas verdaderamente al agua cubano se deben de estar rebocando en la tumba de todo el sancocho de todos de todos esto es para todos los espiritistas de hittore quiero que se la pasan diciendo que si yo te veo que si la sombra de mi espíritu que si te veo una sombra se deben de estar rebocando en la tumba en la tumba por todos estos descarados estafadores espiritistas balados y santeros por tiktok desprestigiando toda la religión así que de que me van a hacer una directa a mi que yo que si yo no tengo ni un antes ni un después yo lo que estoy es iré yo lo que estoy es iré tristeza me dan tus penas y mientras más bajo de peso chico más se encarnan en mí yo no sé esta gente dice que me va a hacer una directa a las ocho pobrecita dios mío para ustedes llegar al nivel para ustedes llegar al nivel si Damián Damián pero te vi en Miami dice Damián 305 tú tienes que darte una vueltica por YouTube para ustedes llegar al nivel en el cual estoy yo para yo conectarme con ustedes para yo darle cámara mira yo me conecto me conecto con un un escritor un antropólogo un momento determinado una directa con una persona de respeto doctor pulido no sé alguien de respeto no sé Víctor alguien de respeto no sé pero conectarme con un salapastroso de esto con una salapastrosa esta que sale por TikTok dándole mensajes de los espíritus supuestamente diciendo ellos y ellas a los alejos y a los santeros sin ropa todo despeinada que parece un Edgum Burucú en Fumbe personificado en la canabela de esta señora que la he visto mil veces por ahí por TikTok que lo mismo anda con ropa que sin ropa que despeinada que parece un Edgum Burucú en Fumbe recogido de un cementerio de esto de Mazorra diciendo que dice la sombra de mi espíritu no mija que me voy a ay que me voy a conectar yo con usted señora por favor mija no tú puedes hacerme una no tú puedes hacerme 50 mil directas todos los días por los próximos 50 años y nunca yo le voy a prestar atención a usted ahora lo que si son unos sancocheros porque las misas no se hacen por teléfono ni los hechos se entregan por teléfono ni las protecciones se entregan por teléfono ni las cosas se hacen por teléfono lo más que tú puedes hacer por teléfono es una consulta a distancia porque eso lo avalan los Ordum teniendo el nombre completo fecha de nacimiento completo el nombre todo completo pero que tú te conectes a una directa aquí y yo ni te estoy viendo la cara no sepa tu nombre fecha de nacimiento no tenga ningún dato tuyo y te estoy diciendo por el por el por el nombre que tú tengas ahí en TikTok que muchas veces es user dice user unos 3, 4, 5 dice mi espíritu que tú esto ah ustedes tienen que hacer un respetón un respetón ustedes y los muertos de ustedes porque para mí bebecita se puede suscribir a la escuela en davialargayu.com va a mano izquierda y ahí se puede suscribir a la escuela le va a salir una lista de cosas puede suscribirse a la escuela a la escuela religiosa universitaria que son 29 no 29 mensuales las clases son las clases son de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche también tenemos la escuela de secretos del cuento de santos que todos los que pertenecen a esa escuela todos los los que pertenecen a esa escuela son verificados por mí dice mi amor tu martirio pregúntale a tu madre ay mi amor para no te pelees con esta gente usted reina usted señora de señoras y reina de reinas no discuta con esto con esta con esta con esta cuchambre mi amor que tu vas a discutir con esta cuchambre eso no que tu vas a discutir con esta cuchambre yo no respeto a ningún espiritista de tictor a ninguno lo respeto porque porque no se van a respetar ellos no se van a respetar ni ellos ni a sus muertos ni nada de eso no se van a respetar ellos mira Dani mira Dami 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 a ver parece que Dami Dami o Dami Dami 305 bebecita no te la recomiendo Dami yo creo que tiene un encarne ese negrito tiene un encarne con este blanquito que tendrá este blanquito que tendrá este blanquito ay Dami 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 seguro que nunca ha tenido un blanco como yo y está loco porque el blanquito deja que Roberto te toque eh Pipo dice que tú haces misa por tictor bueno ellos dicen que no es misa ellos dicen que no es misa porque ellos dicen que no que no que no es misa que son mensajes y consejos que ellos dan pero dice mira mira esto es tiktok dice la sombra de mi espíritu tecia que usted tiene que poner un vaso aguardiente a un espíritu que en el ayer y ra 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 y ahí empiezan a inflar más que una plancha rusa a inflar más que una plancha rusa dice la sombra de mi espíritu ah ah como es como es ah ah porque yo te he visto a ti esta tu niña es que no le voy a afectar el respeto a las mujeres no me gusta eso es feo pero ustedes tienen que respetarse el tiktokero un poquito más no son misa no son misa yo voy a dirigir un santo por tiktok y no es que esté dirigiendo un santo nada más le estoy enseñando a la gente cómo hacerlo qué descarados ustedes son chicos bueno el libro de la ley está buenísimo completo ay hay alba elgun una pila de veces y a ti también te he visto hay alba elgun en tu homolorde a la otra con francisca y a ti con siete rayos y al otro con cachita y al otro con todos los espíritus estos que se dan a respetar mucho menos que ustedes porque el muerto que permita ese descaro es más descarado que el caballo el muerto que permita ese descaro es más descarado que el caballo yo cogería que este libro está buenísimo también la historia de los yoruba un libro mira dame dame esto es lo que tú quieres no dame yo sé déjalo él me va a conocer la migua ay migua ay migua niña no digas eso no ni viviendo cinco vidas ahora quiero conocer usted que me vas a hablar en la directa de hoy de migua que me vas a hablar en la directa de hoy a ver dime que le robé a no sé quién que me vas a hablar que mi madrina que reina la mujer de mi padrino que me vas a hablar mi guapa a ver que cuento nuevo van a inventar de mí cuéntame de tu historia más triste que mis sueños yo te canto un bolero y me empeño en tu descendencia tristeza me dan tus penas ahí se me va como voy a acordar de hoy guácala mami prepárame ahí tres cajas de Alcacerse de Wacring para tomármela hoy la historia de los yoruba 1100 páginas 1100 páginas 1100 páginas de toda la historia un libro que pesa 6 libras 6 libras pesa este libro este libro vale 300 dólares pero en el día de hoy con el código escuela lo pueden conseguir en 150 dólares porque es un libro bastante pesado este libro de asusto caballero yo no creo que ningún ustedes creen que en algún tiktokero de esto de espiritista se haya leído un libro de esto yo pienso que no que te está diciendo que dice 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 como dice como como dice prepárame ahí tres o cuatro cajas del Cacerse que dice mi 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 no sé ni cómo se llama la uva con azúcar esta no sé aquí de verdad que a mí me da tanto 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 de verdad que hayan personas que se dicen ser religiosas en ese tiktok dios mío santo que triste que tristeza más grande me da tú no has visto la misa por dictorio yo la he visto claro que sí hay gente montándose y dicen mi espíritu que que es que vayan todo el mundo para el agua vayan todo el mundo para el mar que todo el mundo te dice para el agua por favor dejen los dramas yo no entiendo porque hay tantas personas diciendo que son religiosas y faltando el respeto como tú le dices algo se ponen bravas si porque ahora si le digo algo yo soy malo y yo no me puedo y yo no me puedo meter con las mujeres se ofenden pero si para eso estoy yo porque no me llaman por teléfono se entera con el público 305 439 4467 me llámame dice que me está dice se está equivocando con la mía mufasa 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 mira tú no sé qué cosa ¿cómo se llama esta hora? la mía el otro el otro todos se pueden ir a freír una crica empanizada y un hot dog caliente todo el mundo entonces les voy a continuar decimos que los doctores también sabemos defendernos ¿no? y eso que estoy de buena hoy no voy a decir malas palabras hoy ¿cuántos cuántas personas estas de tiktokero espiritista que ustedes ven conectados hoy en día claro que yo no te puedo respetar a ti ni a la micha esa como dice y ahora sí quieren respeto miren la de a las presidiarias porque estas son son mujeres del bajo mundo presidiarias escorias del año 80 que piensan que van a venir dicen ahora que así yo quiero que me respete pero si ustedes son los que llevan aquí ustedes son los que llevan aquí media hora ofendiéndome y diciéndome que si yo me van a hacer una directa yo me de fe con la directa de ustedes me de fe con ustedes me de fe con los muertos de ustedes que son más descarados que ustedes por dejar permitir que ustedes hagan directa por tiktok y sárquense de mi vista que ninguno de ustedes ninguno de los espiritistas tiktokeros valen un kilo porque están echando a perder porque están echando a perder esta religión porque las misas no se hacen por tiktok y ustedes no diganle a su marido que me llame la historia de los yorubas y termine con ustedes ya ustedes no a mi ustedes no me van a echar a perder el día ni la noche ni nada de eso el secreto de hacer es vos que susto me enojo que susto que susto que susto le sacan un susto cualquiera ella no sabe que como decimos en México cuando yo me asusto me como un pan y se me va yo no nací el día que Dios repartió el susto el secreto de hacer es vos no se a mi no me respetan yo no tengo que respetar ni los hijos ni las madres ni la familia de nadie si ellos los hijos de aquí los hijos de nadie ni la familia de nadie valen más que yo ni yo valgo más que ellos y como a mi el que no me respete a mi el que no me respete le falta y le sobro si aquí el hijo de nadie es más importante que yo yo no me meto con nadie para que nadie me oferte el respeto a mi ni a mi madre ni a mi hijo pero el que el día que yo le falte el respeto a una persona que no me lo faltó a mi tiene el derecho a mentarme mi descendencia completa porque nadie me nadie me dijo que me metiera con esa persona entonces cuando ustedes se meten conmigo ustedes tienen que estar expuestos a que yo les ponga el bafle bien puesto porque ustedes son hijos de maltrato pero bien puesto en mayúscula bien puesto y les tengan que decir cuatro cosas si no les gusta que les menten la madre no se metan conmigo porque yo si se he lamentado a cualquierita a cualquierita a cualquierita porque ya me tienen mira hasta aquí con su bobería con sus difamaciones ustedes ustedes si se ponen a pensar yo no era así hace un año y pico quien viene siguiéndome de hace cinco años seis siete años para acá se puede dar cuenta yo estaba hablando con un seguidor mío que está en la escuela mía que hoy fue a la botánica y yo se lo estaba diciendo tú no tú no te has fijado que yo hace un año y pico de un año para acá es que yo me he puesto así de un año un año y medio me he puesto así para acá si os va está cambiado está cambiado el mundo se cansa de tanto paro que le dieron al burro se hizo alisco entonces el que se meta conmigo me voy a defecar en la madre y la generación y los hijos que lo parieron sea mujer hombre travesti gay tenga la jerarquía que tenga la religión no jona yo respeto a la mujer que me respeta a mí entonces para que lo sepan que si no quieren que les metan la madre no se metan conmigo porque si yo yo sí me defé con la madre de cualquiera yo no creo aquí en nadie yo no le falto el respeto a nadie para que nadie me falte el respeto a mí que se meta conmigo voy a entrar de entrada en caja quinta faltándole el respeto a la madre ya para que hagan un papel o su marido que haga un papel o sus hijos no sé porque me imagino que todas deben de tener hijos y marido mira papi mira papi la vida la que hay y se acabó mi madre pero que pero que tú le hiciste no es que yo le dije sancochero pero tú lo conoces en algún lugar no yo no lo conozco en algún lugar pero pero ¿quién te mandó a faltarle el respeto a ese muchacho si tú no lo conoces en ningún lugar mija bueno es que me dijeron pero el que te lo dijo lo conoce no tampoco lo conoce páfata vete de aquí por falta de aquí la falta de respeto y la descarga eres tú porque hay mujeres que no se van a respetar nunca en la vida he levantado la mano a una mujer ni a una persona tampoco yo no soy el de pelea yo nunca me he fajado en mi vida nunca me he fajado yo lo único que me he fajado son con los mosquitos aquí en el patio un hijo que tengo una casa que mide dos acres dos acres no es una física jayalía 1.7 1.8 acres yo vivo aquí en mi casa y me tengo que fajar con los mosquitos pero yo nunca me he fajado ahí en el sparring cuando bolsé cinco años en México en el sparring adentro del rim pero fuera de eso nunca me he fajado pero no me vengan a buscar las pucas porque también los doctores tienen derecho a defender si yo estoy cansado de la falta de respeto de todos los careguantes descarados sinvergüenza en sacochero lo mismo palero espiritista santero que va al lado que eso que andan a la mazamba por todo TikTok y nadie dice nada entonces hago una directa no me meto con nadie y se meten en mi directo a ofenderme a respetar que mujeres no chicos yo no respeto a mujeres no yo no respeto a nadie que me falte respeto a mí porque yo tengo befun en el lenguaje a mí el lenguaje me dijo respeta para que te respeten y yo respeto a todo el mundo a todo el mundo yo respeto mira como le puse el bafo y dejó de comentar entonces y el best seller mío en 15 más longos el que no sabe nada 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 de malongo 700 páginas en 15 malongo ah copia 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 no ha salido nunca ningún autor en la historia a decir que yo pero no es copia copia porque cuando no es Juana tiene que serles mal bueno bueno señores toda la literatura mía todos mis libros están en especiales hoy en 50% de descuento con el código escuela en mayúscula en davialargayu.com aprovechen la oportunidad les garantizo que se van a alimentar de conocimiento y no se van a arrepentir dice José Alberto Marín ¿cuántos han un rayado allá padre? bueno José no sé pero yo por el rayamento cobro 2.500 dólares 2.500 yo no me escondo para decir los derechos míos no tengo que esconderme ese es lo que el que se queda a rayar conmigo que se raye y el que no se raye ahora yo si te voy a rayar yo no rayo en el día yo no rayo en el día ese sancocho está rayando en el día yo no rayo en el día yo no rayo sin yaya yo no rayo sin testigo yo no rayo en media hora en Miami están los rayamientos mira en todas las esquinas te encuentras 50 tatas que te lo dan a 500 pesos yo te rayo de enguello y de tata yo no dejo a nadie por la mitad yo no dejo a nadie por la mitad así funciono yo en mi casa muchas casas no rayan de tata rayan a todo el mundo de enguello y otras casas yo rayo a todo el mundo de enguello y de tata o enguello yaya y cobro 2.500 dólares con todos los animales los 4 pas todo lo que tengo de comprar por un rayamiento incluido pero no te molestes de rayarte conmigo me dijo mira comunícate ahí con la con la con la con la esa esa que dice la mi no sé qué cosa mi guagua mi no sé a lo mejor ella te cobre 150 dólares por el ram el ticto que es bastante tata que van a cobrar mucho menos que yo mucho más barato que ya aunque te dan un sancochito no importa te salen 500 800 dólares y ya te van a cobrar más barato pero mira yo tengo que estar en mi escuela tengo 3 escuelas todo el día estoy escribiendo ahora mi libro número 34 tengo que atender a mi hijo tengo botánica tengo trabajo tengo un santo ahora que tengo que hacer un santo ahora en estos días voy a hacer un santo yo no tengo tiempo para realmente comunícate con mira que hay bastantes personas puedes comunicarte con tu martirio con la migua con con toda esta gente mira dice el hermano André Cordo de Bagúa Bagúa en Cuba te va a salir a lo mejor en Cuba te salga Madrina House toda esta gente todas estas espiritistas que están aquí conectadas al tiktok yo estoy seguro yo estoy seguro yo estoy seguro estas espiritistas ragan porque si tú me haces una misa por tiktok tú seguro ragan porque al que hagas una misa yo no espero nada de ti entonces entonces el radeamiento Mary D yo cobro 2500 dólares por el radeamiento yo rago a las personas de engueyo y de cata que parte usted no entendió de eso yo no dejo a nadie en mi casa yo no dejo a nadie de engueyo a nadie yo no dejo a nadie de engueyo a las mujeres las ragan de engueyo se termina la ceremonia vuelve a tocar la puerta y su ragan de yaya y a los hombres las ragan de engueyo y de yaya ya que tengan que recibir prende fundamento ya eso es otra cosa no a todo el mundo le entrego fundamento pero yo no dejo a nadie de engueyo porque cuando verdadera los enquisi los empungo mambe te reconoce verdaderamente a quien reconoce verdaderamente mambe es altata entonces para mi un raganamiento de engueyo es como que si no te radeaste Jorge porque por eso que te explique mi hermano lo del engueyo coño mira que yo no me meto con nadie caballero y como le encanta meterse a la gente en mi directa y después si uno le contesta se hacen los ofendidos patipemba patipemba la silangoya en 15 malongo patipemba 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 que se firma en engueyo y que se firma en el raganamiento de dada quien fue quien quien la firma que se pinta en el raganamiento de engueyo quien fue el primer engueyo quien fue el primer engueyo yo creo que alguien me conteste quien quien fue el primer engueyo si hết radeo fue el primer engueyo porque que yo sepa se pinta la firma de ave porque que Covallende fue el primer Tata. ¿Pero quién fue el primer Engueyo? ¿Tiembla Tierra fue el primer Engueyo? ¿O Lucero fue el primer Engueyo? En cualquier momento están diciendo que Lucero fue el primer Engueyo. Engueyo fue una ceremonia que tuvo que surgir, tuvo que surgir por la transición y el cambio que se hizo de el enquisi, de la práctica Bantú enquisi que se hace en África, en el Congo, a lo que se hizo en Cuba. Porque en realidad, hace 80 años, hace 80, 90 años en Cuba, el reglamento de Engueyo era una presentación, era una presentación nada más, que tú tenías un problema, ibas al fundamento de tu padrino o de tu madrina y se te presentaba al pie del fundamento y si te hacían una cortadita para que ese enfumbe, fatu, fatu, tu engombo, te oliera a tu esencia, a tu ADN y tú le ofrecieras un gallo o algo así y te ayudara a resolver ese problema. Y cuando ese enfumbe, cuando ese espíritu te ayudara a resolver ese problema, entonces tú regresabas a cabo del tiempo cuando ese problema estuviese resuelto y tú te consagrabas, te consagrabas, te iniciabas ahí en esa casa para hacer el pacto con ese enfumbe. Pero hace 70, 80 años. Menciónenme los engueyos en Cuba. Menciónenme las casas que rayaban en Cuba hace 80 años de engueyo. No, Andrés, eso sí es verdad y te lo puedo verificar, te lo puedo verificar en el libro, en el libro este, mira, en el libro este. Religión, Religion and Society in Central Africa, de Bacongo en Lower Society. Escrito por Wyatt McAfee, en la página 120, en el primer párrafo, en la segunda línea. Aquí te lo dice, si quieres te lo enseño, para que pasen más pena. Hace 80 años el rayamiento de engueyo no existía. Ah, claro que me van a decir que es mentira, que eso es falso, y van a inventar nombres ahora. Ahora, díganme cuáles fueron los engueyos que existieron hace 100 años en Cuba. En Cuba se iba practicando el palo 500 años, hace 100 años. No me hablen ahora de José el engueyo, que José el engueyo es de los otros días, de hace 50 años para acá. No, más para atrás. ¿Cuál es el empungo, el enquisi que vive en la firma de engueyo? ¿Y quién es? ¿Quién fue el primer engueyo de todos los empungos? ¿Quién fue el primer engueyo? Para que hablen cronología del cosmograma Congo, pero de enquisi y de bantún en realidad, de allá. En realidad, la ceremonia de engueyo era una ceremonia de presentación que te hacían al pie del fundamento, para que se hiciera ese fundamento responsable por alguna situación que usted tuviera en ese momento, tuviera una situación en ese momento. Pero el verdadero rayamiento siempre fue el de Tata o el de allá. Y el que diga lo contrario es porque uno estudia de la historia, no lee libros, no se documenta. La gente caminaron dos o tres casas en Cuba y ya piensan que se lo sabe todo, porque el cubano se lo sabe todo. No, yo sí caminé a la Habana. A mí sí me conocen en Cuba entera. En Cuba entera. Los habaneros dicen que lo conocen en Cuba entera. Los matanceros dicen que lo conocen en Cuba entera. Los santiagueros dicen que lo conocen en Cuba entera. Porque el cubano lo conoce en Cuba entera. Cuba entera lo conoce. Hay que leer y hay que documentarse. Hay que leer y hay que documentarse. André dice, yo soy matancero. ¿Quién fue el primer enguello del municipio de Matanza? ¿Y en qué ciudad vivía? ¿Y por qué se creó esa ceremonia de enguello en Matanza? ¿Y en qué pueblo se creó? ¿Y en qué año? ¿Usted que dice que es matancero y que yo no sé nada de malongo? Andrés Córdobes. Si usted me dice, si usted me dice cómo se llamaba el primer enguello y en dónde se radió por primera vez el primer enguello en Matanza, yo cierro mi página de TikTok o te la regalo a ti. Ya que tú me estás diciendo que yo no sé nada de enguello, que esto es lo que hacen la gente. Se quieren agregar un punto hablando mal de que está bien. El reglamento de enguello viene de 60, de 50, 60, 70 años para acá. ¿Ok? Porque en realidad enguello era una presentación. Fíjense si enguello era una presentación que no forma parte ni de los oficios congos. Si enguello hubiese existido durante toda la vida, formara parte de los oficios congos. San Aguilande, en Tuvirona, Tata. Tata es un oficio congo. Pero... Aquí los dejo con los sabios de TikTok. Los que no leen, pero son los sabios de TikTok. Bueno, damas y caballeros. No, Dani Zamora, yo no me estreso, mijo. Yo no... Yo no me estreso. Yo lo que sí les tengo que explicar. Esa es mi forma de hablar, caballero. Yo no... Yo no cojo lucha con la gente. Porque al final del día... Tú puedes discutir con un demente. No. Tú puedes discutir con una persona que tiene Alzheimer. No. Tú puedes discutir... Algo con una persona ignorante. No. Tú puedes discutir con un niño. No. Tú puedes discutir con un borracho. No. Entonces yo con esta gente no discuto. Yo lo que sí les expongo. La verdad y la teoría. Léanse el libro este. Léanse el libro este. Para que ustedes me digan a mí. ¿De dónde viene el rayamiento de enguello? ¿Y de dónde viene el rayamiento de tata? Para que se dejen ya en fladera. Y me digan, si van a rayar a la gente, rayen los de tata. Pasándolo por los dos rayamientos. Primero tú los rayas de enguello. Que es la presentación. Es la entrada. Y después rayamiento de tata. Yo no estoy diciendo que no rayen a la gente de enguello. Yo simplemente estoy diciendo que si tú rayas de enguello, debes rayar de tata. Claro que el que discute enseña. Y si vas a rayar de enguello, rayala de tata. No, la migua, yo no me disparé contigo. Yo no me disparé en ningún momento con usted. Usted llegó aquí a mi directa pidiendo cámara y diciendo que por qué, que si esto, que si lo otro. Y que si yo con chino se cabe en un pozo, yo nunca me he disparado contigo. Porque yo, de entrada, yo no la conozco a usted de ningún lugar. De ningún lugar. Así que no quieras comprar una simpatía, una de esas, una historia, que aquí fue, aquí la intrusa, y la parejera, y la fresca, y la atrevía, y la fuerte respeto, eres tú. Que estás en mi directa. Sin yo conocerte a ti, si te molesta, porque digo que los espiritistas de TikTok, date un respetón, y deja de hacer misa de TikTok. Porque fíjate, si tú me descargas, porque yo sé que tú me descargas, lo que pasa es que le tocó a Reina, le tocó a Reina, imagínate tú, que llevas 45 minutos aquí en mi directa, y te puse el bafletón de aquí a Chile, y todavía estás aquí. Pero bueno, quien guste, adquirir, adquirir, si tú sigas en mi zapotito, no digas mentira, te vas a crecer en la nariz. Más de lo que te ha crecido, porque la tienes un poquito el sedía. Si te gusta, si quieres una literatura fidedigna, y aprender de religión verdaderamente, verdaderamente, con referencias bibliográficas, con la verdad, adquiere un libro del doctor Osvaldo de David Largaido, que hoy lo consigues con el descuento del 50% de descuento. Tienen 33, 33 libros a escoger. 33, yo no he escrito uno, no he escrito dos, no he escrito cinco, no he escrito siete, no he escrito doce, no he escrito quince, ni dieciocho, no, 33 libros. El Osvaldo de hoy, hasta el sol de hoy, de habla española, que más literatura ha escrito, y más, más docencia religiosa, han impartido. El doctor Osvaldo, que te voy a ayudar a que ayudamos y caballeros, los quiero, bendiciones, y les mando un fuerte abrazo. Muchas bendiciones YouTube, muchas bendiciones Facebook. 50% de descuento, con el código, escuela, en mayúsculas. Bendiciones. nos vemos en la escuela. Ya te quedaste, poña, vine a decirle a mi guapo que está esperando la llamada de ella, que no me llama. Ya voy a terminar ya.